Tómalo, ¿sabéis? Es una cosa que bueno Sucede, vale, perfecto Vamos a hacer por aquí esto Vale, al cañón Arquero A esto, bola de nieve Tiene la Valkiria, ¿vale? De mí mismo Of myself, como diríais vosotros y vosotras Que sois unos gatitos muy bilingües Que como también tiene la bandida en el mazo Que la bandida es como no tan común Llevarla con esos mazos De Mega Caballero Bridgepan Pues no sé hasta qué punto tiene, pero bueno Ese tronco mío ha sido un poco estratégico, chicos, no os lo voy a negar Lo que me extraña es el tema del dragón eléctrico La verdad que sí que es raro Pero bueno, vamos a meter por aquí el barril Yo creo que tiene flechas 100% Flechas, vamos, 100% Bola Se te ponen ahí a inventar 70 movidas, ¿no? México Prohíbe, voy a buscar solo eso Ah, vale Estoy hoy Haciendo unas cosas increíbles, la verdad Vení, la princesa otra vez Son píxeles, ven Ya lo sé, ya Vale Hemos ganado muy bien Entonces, vamos a meter ya por ahí los murciélagos Nosotros por aquí los tapis Además también se gasta el tronco Me está gustando mucho porque se está gastando más elixir de la cuenta, ¿vale? Pero igualmente Así que ¡Qué pro! ¡Qué pro!